Sé que estos días no te ha ido bien Que del 1 al 10 no te sientes ni 3 Y tu sonrisa en la red social no ha sido de verdad Por dentro sientes llorar, llorar Pero llora aquí, acércate a mí Lo que sientes comprendo llorar Y todas tus cargas deposita en mí, en mí Con los brazos abiertos Para darte mi fuerza, mi fortaleza Que mi lluvia te llene En el desierto Con los brazos abiertos Y él aquí te esperó Sabes que te amo Quiero verte Brillando y soñando un huevo Aquí esperando por ti Desde antes que nacieras en el vientre te vi Tú no conoces el futuro, pero yo sí Tengo un plan maravilloso diseñado pa' ti Voy a estar contigo pa' hacer lo que pase Cuando llores necesitas quien te abrace Te conozco como más nadie lo hace El Espíritu Santo Te pido y tu santo llenará tu envase La llave, tengo la llave Si abro la puerta y bailarás como aves Si estás conmigo no habrá quien te pare Se abre el pie, adorna el cielo y los mares La llave, tengo la llave Si abro la puerta y bailarás como aves Si estás conmigo no habrá quien te pare Se abre el pie, adorna el cielo y los mares Con los brazos abiertos Espero por ti Para darte mi fuerza Tu corazón Mi fortaleza Que mi lluvia Te llene En el desierto Con tus brazos abiertos Que la pides Y el aquí te espero Sabes que te amo Quiero verte Brillando y soñando Y vuelvo Yo soy tu creador Ya, ya, me tengo la llave Te abro la puerta y bailarás como aves Si estás conmigo no habrá quien te pare Se abre el pie, adorna el cielo y los mares Ya, ya, me tengo la llave Te abro la puerta y bailarás como aves Si estás conmigo no habrá quien te pare Ya, me queda el cielo y los mares Que alegría tengo ahora al verte bien Que del uno al diez Te sientes desiel Te abro la puerta y lo me lo haces Te abro la puerta y lo me lo haces Gracias por ver el video